Derriteme Cierren los ojos, váyanse en el viaje conmigo y se relacionan con ella y nada, disfrútenlo, ok? Aquí vamos Digo, me esclaviza tu risa, derriteme, quémame el alma entera, mi corazón está sobre la mesa, con tus manos sobre las mías, guíame con calma que no tengo prisa, mi corazón está sobre la mesa, mi vida entera está dispuesta con tu luz, irrumpe mis secretos con tu luz, bésame con tu esencia, quiero saborear el vino de tus labios, dame a probar el dulce de tu miel, con tu voz, Dios, irrumpe mis temores con tu voz, sosténme cerca de tu corazón, quiero aprenderme de memoria tu calor, Tienes mi bien siempre en la mente, llevas mi nombre tatuado en tu corazón, Sellas tu pacto, amarrándote en mi dedo y tu manto de amor, como una cascada siento ya, y quiero comerme cada palabra de tu boca, quiero bailar contigo, me esclaviza tu risa, derriteme, quémame el alma entera, toda mi vida, Estás dispuesta con tu luz, irrumpe mis secretos con tu luz, bésame con tu esencia, quiero saborear el vino de tus labios, dame a probar el dulce de tu miel, con tu voz, Irrumpe mis temores con tu voz, sosténme cerca de tu corazón, quiero aprenderme de memoria tu calor, Oh, 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 oh se supone que en esta parte hubiéramos vuelto para el coro ok así que se me olvidó pierna así perdónenme perdónenme en todo corazón pero pero nada eso es para que sepan que uno puede cometer errores y pues lo deje así a propósito para que se lo disfruten porque fue una sorpresa para mí también me reí un montón cuando paré la cámara y vi el video así que disfrútenlo ustedes y y nada los quiero los amo y va a ser un privilegio para mí poder hacerlos reír en esta ocasión ok así que los amo y nada nos vemos paz y no nos vemos en esta ocasión nos vemos en esta ocasión Gracias por ver el video